Muy bien, ¿eh? Vamos a dar otra vuelta ¿Eh? A partir Muy bien A partir, chica De vuelta, sí A partir De vuelta Siempre va a ser como el izquierdo Mucho nivel ¿O acorde? Vamos a hacer mucho ruido Porque vamos a ganar a ellos después ¡Venga, sube la base! ¡Vamos arriba! ¡Vamos, tú, bendito, tesoro! Sus 16 y 10 años saltando Y a su mente ya fue Bueno, estamos contrabando Un timado de talleres Porque estoy invilente Saco de tía, Sanchi ¿Estamos? Bueno, ¿estamos todos, sí o no? ¿No lo oigo, sí o no? Bueno Vamos a ganar la vuelta atrás Todo y cada uno de nosotros Porque esto Por la vez Tengamos cotejado la línea de salida Seguridad, víctima, no es el OK Víctima siendo teniendo trabajo Bueno, todos arriba Bueno, todos arriba Cinco, cuatro, tres, dos, uno ¿Vamos? ¡Vamos! 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 En esta carrera, tres vueltas Sobre este circuito Loquilado De 1.370 metros Con una suma total De 4.110 metros ¡Adiós!